Los bancos dieron un plazo a los cuentavientes para que difirieran sus pagos de sus créditos, tarjetas de crédito, etc. Aquí dimos a conocer la información. Algunos bancos tuvieron iniciativas interesantes, anunciaron sus programas de apoyo, Banorte fue uno de ellos y después lo siguieron otros bancos. Y en la medida en la que fue transcurriendo el tiempo y salió a la disposición, nos fuimos encontrando, y lo digo porque si aquí publicamos la información de qué bueno que estaban siendo condescendientes con sus cuentavientes, la verdad es que dejan mucho que desear a algunos bancos. Y yo no sé dónde está la ayuda. Es pregunta. Yo entiendo que son sus negocios, ok. Pero entonces la pregunta otra vez es dónde está la ayuda. A ver, voy con el caso de Banorte. Ah, con Banamex primero. A ver, voy con el caso de Banamex. Fíjense, Banamex en su portal. No, pero enséñame primero la imagen completa, por favor, Alan. Este, Banamex en su portal dice, inscríbete por favor, te vamos a ayudar, te vamos a dar hasta seis meses. Vamos a diferir los pagos de tus créditos y tus tarjetas hasta seis meses porque te queremos ayudar. Dice, estamos contigo, pospone el pago de tus créditos hasta seis meses, regístrate en línea. Ok, entonces uno entra y empieza aquí. Dice, estamos contigo, puedes posponer hasta seis meses el pago de tus créditos. Queremos que México no se detenga. Y regístrate, si eres persona física, si eres persona moral. Empieza la información. Elige qué tienes, tarjeta de crédito, crédito personal, crédito hipotecario, crédito de nómina, crédito pyme. Obtene este beneficio y dice, sin cobro de intereses moratorios, sin cargo de comisiones por pago tardío, sin afectar tu historial crediticio en el buro de crédito. Aplaza tus créditos personales de nómina hipotecario por cuatro meses con la posibilidad de ampliar el beneficio a dos meses más en tarjetas de crédito. No se requerirá el pago mínimo por cuatro meses con la posibilidad de extender dos meses adicionales. Y tiene ahí un asterisco chiquitito que dice número uno. O sea, ahí vamos a las letras chiquitas y entre más vamos bajando más letras chiquitas. Y luego dice, para crédito amortizable pyme como beneficio se aplazará seis meses el pago. Para crédito revolvente no se requerirá pago mínimo. Muy bien. Y abajo unas letras chiquitas que hay que ponerse, no lentes como yo que estoy todo ciego, sino lupa. Y dice, para participar es necesario que la cuenta esté en cartera vigente. O sea, hay que estar al corriente, ¿no? Perfecto. Pero luego dice, para tarjetas de crédito el saldo que no pagues sigue generando intereses de forma normal con la misma tasa hasta que lo liquides en su totalidad. ¿Sí? Se los voy a leer otra vez. Estoy leyendo la página de Banamex. Para tarjetas de crédito el saldo que no pagues sigue generando intereses de forma normal. Entonces dije, debe estar mal. A ver, me voy a regresar. Dice, aplaza tus créditos personales de nómina hipotecario por cuatro meses con la posibilidad de ampliar el beneficio a dos meses. Correcto. En tarjetas de crédito no se requerirá el pago mínimo por cuatro meses con la posibilidad de extender a dos meses. Correcto. Pues sí. Pues sí. Pero ¿saben qué? Los intereses van a seguir corriendo. ¿Dónde está la ayuda? Es pregunta. Banorte. Lo mismo. Banorte se pone en tu lugar. Apoyo en créditos. Ojalá nos esté viendo alguien de Banamex y Banorte. Nos encantaría de verdad platicar con alguien. Y como dice el personaje de Eugenio Dilvers, que alguien me explique. A ver, si necesitas, posponemos tus pagos cuatro meses, solicita tu apoyo aquí. Y entra uno y sale este documento. Banco en línea. Banorte se pone en tu lugar. Elige tipo de crédito, etc. Y bueno, ya elige uno. Elige tu apoyo y te sale esta carta. Y hay una cosa que se llama Preguntas Frecuentes. Entonces, si hay Preguntas Frecuentes, le da uno este clic a las Preguntas Frecuentes para... Y una de las Preguntas Frecuentes es... Ok. Si yo tengo un crédito con ustedes. Dice, el monto de mi saldo que no cubra con un pago generará intereses. Sí. El saldo que no pagues sigue generando intereses de forma normal con la misma tasa. Intereses ordinarios hasta que lo liquides en su totalidad. El apoyo consiste en que tú no tengas que realizar el pago mínimo sin que afectemos tu historial crediticio y sin gastos de cobranza. No le pierden. No le pierden. ¿Dónde está el apoyo? Es pregunta, ¿eh? Y lo digo en descargo de que aquí hablamos de los apoyos de los bancos y de pronto hay la idea de que como hablamos del apoyo de los bancos, estamos nosotros a favor de los bancos. No, estamos en buena fe pensando que la información que dan los bancos tiene realmente como objetivo ayudar a las personas. Pero también estamos obligados a decir este tipo de cosas que la verdad, la verdad, yo no la entiendo. La verdad no la entiendo. Pero bueno, o si la entiendo, ¿no? Pues la misma historia con los bancos siempre. Y es una pena.